¿Ves algo interesante, Trevor? Parece que ahí podríamos tener un colmillo de mamut. ¿Colmillo mamut? ¿Por qué alguien tiraría un valioso colmillo de mamut? Podría estar roto. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Canon? ¿Basurazo? ¡Basurazo! ¡Basurazo! Se ve bastante bien, casa intacto. Solamente requiere una limpieza profunda. ¡Qué buena suerte! Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre es Trex. Y ya debería saberlo bien. Yo soy el mejor carroñero en el negocio. ¿Tu nombre es Trex? ¿Cómo se escribe? ¿Te he seguido de Rex? Ja, muy original. Seguro tus padres son tan inteligentes como tú y por eso piensas que tú eres el mejor carroñero en el negocio. Suena gracioso viniendo de un pequeño dinosaurio de aspecto espigado llamado Spike. Ja, 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 ja. Tiene un buen punto, la verdad. ¿Cómo diablo sabes mi nombre? Tienes una etiqueta con tu nombre. ¿Usas una etiqueta con tu nombre? Me gusta llevar una etiqueta con mi nombre cuando estoy trabajando. ¿Por qué? Me haces sentir profesional. De cualquier forma, cállate la boca. ¿Y tú, qué es lo que quieres? Quiero ese colmillo de mamut de aspecto agradable que tienen ahí. Y si no me lo entregan ahora, me los comeré a los dos. No te daré mi colmillo. ¡Traserosaurio! Eso no sonó muy agradable. Deberías escucharlo, Spike. Ah, tienes razón. Lamento haberte llamado traserosaurio, Trex. No se refiere a eso. Debes darle el colmillo de mamut. ¿Qué? ¿Por qué habría que hacer eso? Es un tiranosaurio rex adulto. Tú eres un estegosaurio. No tienes oportunidad contra él. ¿Qué sabes tú? Podría ser yo un estegosaurio muy fuerte. Incluso un estegosaurio de tamaño completo no sería capaz de enfrentar a un tiranosaurio rex y tú eres inusualmente pequeño para tu especie. ¿Qué estás tratando de decir? Está tratando de decir que eres muy pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. Kanon tiene razón. Es ciencia básica. Ouch. No le daré el colmillo de mamut. Spike, tengo una idea. ¿Puedes ver el acantilado a la derecha? Kanon, ¿paredazo? ¿Pasurazo? No, paredazo. De acuerdo, no tenemos tiempo para esto. ¿Quién es un buen chico? ¿Qué tal es eso para la ciencia básica? Bien hecho, muchachos. De acuerdo, Kanon. Volvamos a la base. Si. Gracias por ver el video.